Y ponga atención a estas imágenes, dos mujeres se robaron la mañana de este jueves una caja chica de una importadora de ropa en Maimón, Monseñor Noel, la cual según los propietarios del lugar contenía un poco más de 200 mil pesos. Según muestran las imágenes captadas por una cámara de seguridad del negocio, una de las dos mujeres entretuvo a la persona que atendía el lugar, mientras que la otra tomó el botín y se lo puso debajo del vestido, específicamente entre las piernas, y salió deprisa del lugar. El hecho ocurrió en la importadora Grandota, ubicada en la calle Sánchez, número 31 de Maimón. Los dueños del lugar piden cualquier ayuda para identificar a estas mujeres.